Tenemos disponibles los NVR de la marca UNB de 16 canales. NVR de 16 canales con 16 puertos POE, admite formatos de video Ultra 265, H265 y H264. Soporta 2 discos duros de hasta 10 teras cada uno. Grabación con resolución de hasta 8 megapíxeles. También tenemos el NVR de 16 canales con 8 puertos POE. Cuenta con compresión Ultra 265, soporta un disco duro de hasta 10 teras y cuenta con grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles. Disponible solamente aquí en Andrikson Comercio Internacional. ¡Gracias!